Ven a ver lo que has hecho de mí, ven a ver lo que sufro por ti Ya no puedo aguantar el dolor que me ha dado tu amor sin consideración He perdido hasta el sueño por ti, sentada en un sillín, me quedé sin dormir Pasa el tiempo y las horas se van, donde quiera te busco y no estás Le pregunto a la gente por ti, solo saben decir que ahora sí te perdí Que te fuiste para no volver, ojalá donde estés siempre me vaya bien Decidiste marcharte sin mí, te faltó valor para decir Que te habías encontrado otro amor y conmigo corta era la solución Para mí esto fue una lección que la entiendo muy bien y se llama traición Y eso es para que aprendas chiquito Nadie aguanta cien años de mal, pero el tiempo a mí me dará El remedio que me ha de curar para ser como tú, más o menos igual Te aseguro no buscarte más, pero ahora es porque, porque vas a llorar Te llené de atención y de amor, quise hacerte la luz de mi sol Te ofrecí mi confianza y mi fe, y no sé ni por qué, todo así terminó Hoy te pido no vuelvas jamás, voy a ser como tú, más o menos igual Te aprimANDe porque vas a llorar Te Gracias por ver el video.